La pobreza que a finales de 2019 ya afectaba al 55% de la población, más de 5 millones de hondureños, al mes de junio de 2020 se acentúa en Honduras con datos escalofriantes al agudizarse el impacto de la pandemia del COVID-19, un mortal virus que ya cobra la vida de 343 personas y 10,739 casos confirmados al concluir el día 18 de junio de 2020. La evidencia clara se puede observar nada más con dar un recorrido por las calles de la capital de este país centroamericano, donde centenares de mujeres, niños, ancianos y hombres en edad productiva se han lanzado a las calles a extender su brazo a expensas de una mano caritativa para suplir las necesidades que se suscitan en el diario vivir. Pese a las acciones gubernamentales de asistencia con alimentos e insumos para suplir las necesidades básicas, el virus del hambre y las enfermedades asociadas al extenso aislamiento social por decreto, como el estrés y la ansiedad, ubican en una balanza las prioridades de los penitentes hondureños y es que, entre el hambre y la cuarentena, muchos se inclinan por asegurarse el alimento y el de los demás miembros de sus núcleos familiares. Aquí, en este sector de Comayagüela, en los accesos principales a los supermercados, en sitios estratégicos de los bulevares donde normalmente los vehículos deben hacer un alto para cruzar a otra villa, en los extremos de los puentes o a lo largo de las calles, se puede ver por grupos a madres con sus hijos en brazos, padres con sus hijos recién nacidos en las carriolas, asomándose por la ventana de los autos, rogando por un lempira para ajustar al menos un medio tiempo de comida al día. Sobre la marcha y en las filas que ocasiona el tráfico que se genera para ingresar a los centros de abastecimiento de alimentos o abarrotes, instituciones bancarias, hospitales u otras entidades que abren sus puertas bajo el paraguas del pilotaje o reapertura inteligente, los conductores observan desde el interior de sus autos los rótulos con mensajes dramáticos escritos a mano con marcador a colores que portan personas que aseguran haber perdido el pudor o la vergüenza, obligados a pedir ante la necesidad de luchar por sobrevivir en medio de un panorama que por sus condiciones de pobreza los ubica en una posición de decidirse a vivir encerrados muriendo de hambre o pedir en las calles desafiando las determinaciones gubernamentales y la amenaza que representa un enemigo mortal invisible como el coronavirus. En nuestro recorrido y tras observar el recurrente fenómeno de los últimos días, decidimos encapsular cada una de esas imágenes en este trabajo periodístico para visibilizar lo que podría ser el presagio de una crisis humanitaria previo al fin o post pandemia en Honduras sin menoscabo del accionar gubernamental y la asistencia de organismos internacionales que han extendido su mano con apoyo económico e insumos biomédicos. Se trata de extraer de la realidad actual los elementos que pueden servir más como una base documental que encienda las alarmas y sirva a los expertos para redefinir o rediseñar la planificación estratégica con la visión puesta en escenarios posibles. En las afueras de un supermercado transnacional en el sector de las uvas, en el anillo periférico, nos encontramos a Carlos, un hombre de unos 30 años de edad. Nadie puede creer que un hombre de contextura fuerte, con todas las energías aparentes para desempeñar una actividad laboral productiva, se vea obligado a perseguir vehículos empujando una carriola roja en la que protege a su bebé de los rayos del sol. No tenemos comida, no tenemos nada, joven. No tenemos ni leche para darle a mis niños, ni comida, nada. ¿Eso lo ha obligado a salir a las calles? Sí. No tenemos nada, tenemos que obligadamente salir a buscar para el diario, para darle de comer a nuestros niños. Bueno, yo era vendedor ambulante antes y salía así a trabajar en construcciones, lo que había era chamba, ayudarte de albañil así. ¿Su nombre de caber? No hay trabajo, no hay nada. Este dramático panorama es causante de los más profundos y negativos augurios para un país que se debate entre la politiquería mediática, los señalamientos sistemáticos de corrupción, discriminación hacia los pacientes del COVID y tantos otros males endémicos y estructurales como la criminalidad que utiliza la cuarentena para contar víctimas mortales en medio de la enfermedad. El economista del Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras FOS de Ismael Cepeda, en base a sus análisis, estima que la crisis económica que trae consigo la pandemia del coronavirus hará que al menos el 50% de la población hondureña caiga en la pobreza extrema. Es decir que, de cada cuatro hondureños, tres estarían llegando a los niveles de pobreza y pobreza extrema, un oscuro escenario para un pueblo que se ve postrado por las carencias de toda índole. Nicole se traslada a diario desde la colonia Villanueva, en el oriente de Tegucigalpa, hacia distintos sitios de la ciudad, donde convergen grandes masas de personas con su pancarta en mano y su mano insinuando que necesita apoyo. Le acompañan otras personas que igualmente consideran las calles como su tabla de salvación. Otras fuentes que han desarrollado importantes estudios relacionados con la crisis sanitaria actual creen que el paso de la pandemia del coronavirus podría causar en el país un masivo desempleo de entre 300 a 500 mil plazas laborales clausuradas y un incremento de unos 10 puntos en los índices de pobreza. En el contexto actual, es notoria la presencia mayoritaria de mujeres en cada punto de recolección de dinero o alimentos, lo que coincide con algunos análisis de expertos que ven a la mujer como uno de los segmentos poblacionales más proclives a contraer la enfermedad y ser las más afectadas, tal como lo cita Oxfam en uno de sus artículos que son ellas quienes asumen la mayor parte del trabajo de cuidados no remunerados, como cuidando a familiares enfermos o menores dado el cierre de los centros educativos. Estos hondureños, al igual que muchos pobladores de las Américas que pasan días de terror por hambre, desempleo y enfermedades de cumplirse el patrón actual provocado por la crisis de la pandemia, estarían formando parte de los 83,4 millones de personas en condiciones de pobreza extrema, tal como lo señala la Comisión Económica para América Latina y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO. Este es un informe de Alex Espinal para las redes sociales de El Reportero Honduras. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.